Inmobiliaria Oficasa, la primera inmobiliaria en Bailén con pantalla interactiva. Oficasa le gestiona las ventas de las siguientes promociones. Casa Marquina, Edificio Buenos Aires, Edificio La Soledad, Edificio en calle María Bellido, Ofitec, Ingeniería y Topografía. En nuestras oficinas podrá tramitar informes periciales y valoraciones, levantamientos topográficos o gestiones catastrales. ¡Gracias!